300 likes para que Estela y yo durmamos aquí. Si se te rompe esa rama te vas a hacer daño. Esta chica se está poniendo muy fuerte en el monte. Muy buena gente, prueba de audio. ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy nos hemos venido a la montaña, nos hemos venido a un bosque que yo conozco que está muy pelado. Me refiero de que no está verde, ¿vale? Está todo muy oscuro y es porque en este bosque suelen caer muchos árboles. Si no, mirad que tenemos aquí delante. Tenemos bastantes árboles caídos. Por aquí tengo el equipo y la señorita Estela que me va a ayudar a grabar el vídeo. Y es que hoy nos hemos venido a esta montaña para hacer un refugio con materiales naturales. Así que si te mola el tema, quédate en este vídeo y verás mucho más. Para poder trabajar hoy me he traído unas sierras. Unas sierras plegables, ¿vale? Y estas sierras nos van a ayudar a trabajar en la madera y a poder cortar de forma fácil las ramas y las cositas que vayamos a usar. Así que nada, vamos a darle caña a estas dos máquinas de cortar madera. Esta zona yo creo que es la correcta porque es muy llano. Acompañadme porque ahora vamos a ir a buscar una rama muy recta y muy larga para hacer de viga. Vamos a utilizar una viga principal en la que apoyaremos el tejado de nuestra casita. Si ves alguna ramita así bastante larga y bastante bien, dímelo, ¿vale? Acabo de encontrar esto en el suelo. Después de esta actuación, bingo, y de los grandes, porque me voy a ahorrar de tener que usar sierras y malgastar mi energía. Ya tenemos la viga principal. Ahora mismo estoy buscando una horquilla, que básicamente es una rama que tenía que hacer como una Y, ¿vale? Esta forma, para poder apoyar la viga central en ella. Y he visto esta de aquí, ¿vale? Y la voy a cortar con la sierra. Un tip muy importante es que en estas horquillas les podéis hacer punta y clavarlas en el suelo. Muchas veces me ha pasado de estar ya terminando el refugio, de ir a llenarlo de hojas y de que de repente, ¡pam! Se me caiga todo al suelo y pues tenga que volver a empezar. Y la verdad que no es plan cuando se te está haciendo de noche, pues no, la verdad que no mola. Vamos a coger ramas y vamos a empezar a crear la cabañita. Hemos hecho un poquito de limpieza en el monte. Tenemos unas ramitas aquí y ahora toca colocarlas en nuestro refugio. Muy importante también colocar bien las ramitas, ¿vale? Para que esté bien compensado. Las de mayor peso, delante, donde está la horquilla. Y las de menor, detrás, donde está el punto de apoyo del árbol. Así tenemos un mejor peso delante y también nos aseguramos de que vaya a resistir. Ahora lo que voy a hacer, chicos, con la sierra, es voy a cortar un poquito de estas ramas de este árbol caído. Al tener toda la pinaza esta, esta rama de aquí, nos va a cubrir muchísimo más perímetro del refugio. Y pues lo vamos a hacer un poco impermeable. No creo que con esto lo podamos hacer impermeable del todo, ya que para ello necesitaríamos hojas de gran tamaño. Pero al menos lo vamos a intentar. Ahora mismo estoy en el interior del refugio y la verdad que hacer esto uno mismo, no veas lo que cansa. Estoy reventadísimo, ¿vale? Pero ya veis que esto ya va cogiendo forma. Dios, yo pensaba que tú no te atrevías a hacer estas cosas. Muñeca, si se te rompe esa rama te vas a hacer daño. Bueno, chicos, me hace muchísima ilusión deciros que desde que me está ayudando Estela a seguir con la construcción del refugio, vamos muchísimo más rápidos y, a ver, no estamos grabando tanto, pero lo vamos a poder terminar y está demostrado que el trabajo en equipo es más productivo y eficaz. Haznos un room tour por aquí. Bueno, aquí tenemos nuestra cabaña. Este sería el resultado final del refugio. Aquí tendríamos la entrada, ¿vale? Es un refugio tipo túnel. Como podéis ver, puedo entrar sin ningún problema. Ya os digo, me puedo poner hacia un lado. En el otro lado, pues queda espacio para otra persona. Podemos dormir dos personas tranquilamente. Este es el espacio que tenemos dentro del refugio. Yo estoy en la esterilla y tenemos exactamente el mismo espacio en el otro lado. Como ya sabéis que yo nunca os miento, esta vez no va a ser distinta. Quiero que Estela muestre un poco la parte superior del refugio y veréis que no está del todo cubierta. O sea, podéis ver que tenemos claros de luz y eso es porque para cubrir realmente esto bien se necesita muchísimo esfuerzo. Y sí que seguiría cubriéndolo y trabajando más en él, pero es un refugio para mostraroslo a vosotros. Como no vamos a pasar aquí la noche, pues lo hemos hecho de esta forma. Pero si queréis que nos quedemos una noche en un refugio como este, o mejor, claramente, porque estaríamos tapados, en verano, claramente... ¿Qué? Sí. ¿No? Tienes que darle mucho like. ¿300 likes? No, 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 tanto no. No, no. No va a llegar, no va a llegar. 300 likes para que Estela y yo durmamos aquí en verano. Bueno, chicos, una vez hemos terminado el refugio, el vídeo y las prácticas de hoy, muy importante tirar abajo este refugio, destruirlo y dejar las montañas tal y como estaban. ¿Por qué? Para no alterar, digamos, el terreno, la montaña y que cuando venga otra persona pueda disfrutar del entorno sin, pues, algo que no está hecho, digamos, por la montaña. Una cosa que sería, pues, hecha por nosotros, que no contamina porque todo esto es natural, todo esto estaba en la montaña, pero el tener esta forma, pues, es de cabaña. Así que eso, vamos a derrumbarlo, aunque a mí me hace bastante lástima y nada, que es lo que toca. Por último, volverle a dar las gracias a Estela porque aún no me lo creo que me haya ayudado con este vídeo y eso, como siempre os digo, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! No sé cuándo va a durar la batería. ¿Una moto? ¿Está grabando? Sí. Estos son tomas falsas. Aquí tenemos nuestra casita romántica. Esa es otra, o sea, vienen a pasar un perro haciendo motocross. ¡Supervivencia en la vida real! Todo esto son ramas, piñas... Y Sefini, Estela, Sefini, yo creo que ha quedado bastante claro de que esto es un refugio hecho con ramas de pino. ¡Suscríbete al canal!